Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a dar algunos tips para salir bien en las fotos ¡Vamos allá! Me habéis preguntado mucho a través de las redes, a través del canal ¿Qué hago yo para salir bien en las fotos? Por eso hoy he querido hacer este vídeo Para enseñaros mis trucos, mis tips Para que vosotros también lo podáis hacer en casa A ver, tip número uno Para mí es súper importante siempre tener buena luz Efectivamente no siempre eso es posible porque depende de los sitios Pero si queréis hacer fotos en la calle Un consejo que yo os daría es siempre evitar las horas fuertes de sol Es decir, cuando el sol está súper alto Tipo dos, tres de la tarde Porque cuando el sol está tan alto Pues al final os hace sombra y no salís bien Vamos, yo me he hecho fotos a esas horas Y es que no se me ven ni los ojos Es horrible, una luz muy dura Por lo tanto, siempre hay que buscar, pues por ejemplo La luz de la mañana, los atardeceres A mí particularmente Las fotos que más me gustan, la luz que más me gusta Es la de la tarde Me parece que eso es como una hora mágica Y para hacerte la foto es importante que os pongáis siempre con el sol de frente O sea, tú estás aquí y el sol estaría aquí Porque es como si fuese un foco Como tengas el sol aquí, pues al final no estás bien iluminada Aunque luego podéis jugar con hacer fotos así como un poco más artísticas Que de repente entre un contraluz y entonces que esté más bonito Que de repente estoy en un sitio y que quiero hacer fotos y tal Y la luz es súper mala Porque eso suele pasar así de veces Y el flash del teléfono a lo mejor no es suficiente Suelo llevar de vez en cuando un foquito de estos redonditos Lo pongo aquí Y ya sí, no tengo ningún tipo de problema Tip número 3 Como sabéis y si me seguís a través de mis redes sociales Yo soy muy de selfie ¿Qué hay que hacer para salir bien en un selfie? A ver, esto yo creo que es un poco práctica Pero por ejemplo, tengo aquí mi teléfono Me voy a poner yo de ejemplo Cero, cero Me gustan los selfies desde arriba De esa manera pues como que entra mejor la luz Y que la cara no te hace tan ancha Estás un poco más como... A mí particularmente esta perspectiva desde aquí Me gusta, me funciona Otra cosa que suelo hacer No por cambiar y no estar siempre así mirando a la cámara y tal Solo coger la cámara, la pongo así de lado Y entonces me hago como la interesante Como si alguien me hiciese la foto Y que se está haciendo la foto soy yo Pero claro, es que muchas veces No tengo a nadie que me haga la foto Entonces digo, pues prefiero hacerme la foto Y luego enseñarosla A ver O sea, es como que miro para allá Y entonces miro a un este Me pongo así Hay que practicar Porque si no es un poco complicado Hasta encontrar vuestro ángulo que os guste Donde os veáis más favorecidos Incluso podéis tener un perfil mejor o peor Pero me da la sensación que siempre pongo más como de este lado El de la derecha ¿Qué quieres hacer? ¿Algo un poco más gracioso? Pues ya es un poco pues eso Buscar tus muecas Es como besos Buscar alternativas Para salir lo mejor posible Cuarto tip Es importante hacerte bastantes fotos Buscando diferentes ángulos Pues por ejemplo Me gustó más aquí Me gustó más para allá O por la luz Porque a veces no es la misma esta luz De aquí que de aquí Entonces hay que hacer muchas, muchas, muchas fotos Para luego pues elegir una O sea, no es de No me hago dos fotos O tres y ya No, yo me hago unas cuantas En plan de Uy, esto no es Me ve fatal aquí Uy, no me gusta Además soy bastante puñetera Vamos, que no me conformo con cualquier cosa Parece obvio Pero no os creáis Que es que vosotros tenéis que hacer muchas fotos Yo también me hago muchas fotos Para sacar una que me guste A lo mejor tengo un día bueno Y enseguida la tengo Pero hay veces Que es un poco complicado Sobre todo si te lo haces tú a ti mismo En plan de Oh, ese tío Que hago Con la luz aquí Quinto y último tip Retocar las fotos Ahora hay un montón de apps Que quedan Ay, un avisma Un ataque de avisma Vale, es que también quiero salir en la foto Hay un montón de apps Ahora mismo Que hacen unos retoques súper chulos Levanta la luz Incluso hay algunas Que también te pueden retocar un poquito la piel Si queréis ver Como yo retoco las fotos Hice un vídeo Que os recomiendo que lo veáis Porque ahí os enseño Como retoco yo Mis fotos Aunque Si es verdad Que he descubierto Alguna que otra Aplicación de foto Que me gusta A ver Lo tengo aquí Organizadito Mérate Filterra Esa es una Y luego una que me descubrió Ale Es la de Uji Que también mola mucho Pero bueno Si queréis Eso hacemos otro vídeo Si os apetece Que os enseñe Como retoco yo mis fotos Con esas aplicaciones Y luego también me preguntáis mucho Como poso yo en los fotocoles El momento fotocole es algo complicado Porque hay tropecientos fotógrafos Hay mucha gente Fotógrafos te dicen por aquí Otro por allí Entonces hay un momento Que no sabes ni dónde mirar Lo importante es estar tranquilo Relajarse Dependiendo un poco del look O del modelito que lleve Poso de una manera u otra Lo que nunca falla Es las manos aquí Porque así queda como elegante Y luego la pierna Un poco ladeada Dejas una pierna recta Y la otra La doblas un poco Y ya dependiendo Si el vestido Quieres marcar un pelín más cintura Lo que haces es Poner la mano aquí O la mano aquí Si de repente quieres Posar delante de los fotógrafos Y que marque cintura Y luego la pierna Y levantar un poco la cabeza Porque normalmente En los fotocoles Las luces vienen como muy de arriba Entonces tampoco puedes Agachar excesivamente La cabeza Porque si no a lo mejor A veces puede hacer sombra Entonces tienes que levantar Un poco la cabeza así Es un momento Para pasárselo bien Y divertirse Pasamos a momento Poses Os voy a decir Mis top 3 Esos que nunca fallan Y es pared Tienes una pared Te apoyas en la pared Entonces tienes que dejarte Como un poco fluido Relajado los brazos Pierna Esta pierna reta Una de las piernas rectas Entonces doblas una pierna La apoyas con la puntita Eso va bien O Si no os gusta Modo puntita Pues podéis apoyar La pierna O el pie En la pared Y el cuerpo Pues a lo mejor Que caiga un poco Mirad a cámara Luego ya es jugar Un poco con los ángulos O mirad al infinito Que yo siempre ya sabéis Que miro mucho al infinito O me hago el selfie O miro al infinito Como que Estoy ahí perdida En mis mundos Estar de frente A la cámara Es un poco complicado Tenéis que tener Una buena luz Y entonces a lo mejor De frente es muy de Momento brazo Sí, muy natural Es muy yo En plan Esa es muy yo Dice Ale Pero es verdad Que es otra De mis poses Así como muy Recurrente Me las veis En mis redes sociales Y otra cosa Que no me falla nunca Es tocarme el pelo Pero que a lo mejor Puedes hacer una foto Es ahí la cámara Pues coger y hacer así Buscar ángulos Con las manos A lo mejor En la cara En la boca Todo muy suave Tiene que ser como Todo como un acompañamiento Porque como hagas así No Tiene que ser como Que forme parte De tu cuerpo Que esté como integrado Y esa es otra foto Con muchas poses Que más Que más Que más Y otro de mis tops Es que de repente Tienes un look Que es complicado A lo mejor Porque muchas veces La ropa Puede ser muy bonita Pero no fotografía bien Entonces le tienes que dar movimiento Por ejemplo Probablemente este vestido Si lo dejamos plano Así quieto Puede molar más Dándole movimiento Entonces Hay dos maneras Que a mi me gustan Una es hacer como Que andas En plan así En plan Como si andases Pero lo congelas Es como de Haces así Miras a un lado Para que No tengas que hacer Tropecientas fotos Y que te pillen bien En una Entonces tú marcas Un poco el tiempo Haces como Posso aquí Miro Dejo la mano atrás Y tal Entonces crea un movimiento También en la falda A ver si lo hago Y luego Otra que me gusta Pero esto sí que hay que tener Un poco más de maña El fotógrafo Para captar el momento Es hacer un giro De repente Coges la falda Como la tengo yo Y miras donde está el objetivo Como un movimiento Y al final Pues sale alguna chula Por cierto Que no se me olvide Muchos me decís Pero que hace Sonríes No sonríes Opino que las medias sonrisas No mola Está serio Pues es guay Dejar un poco Los labios entreabiertos Para que no se note Una boca como Rígida Y luego después Sonreír Porque mola más Salen mejor las fotos O la gente Siempre suele estar Más favorecida Que en plan O sonríe O puedes incluso Mirar al objetivo Con la boca Medio abierta Y labiar la cabeza Hola Otro Bueno chicos Os he hecho un pequeño resumen De las cosas Que suelo hacer yo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Aquí estaré Con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Sed muy pero que muy felices Adiós Sonreír Que os quiero Mucho